Aquí las ideas se iluminan. Cables, baterías y plásticos se convierten en objetos inteligentes. Nosotros programamos el robot y con esa programación el robot, si se enfrenta a cualquier obstáculo o algo que vea el robot, tiene que saber decidir qué tiene que hacer. Los hay educativos. Para los niños pequeños, para primaria, lo que pueden hacer los niños es programar secuencias de movimientos con una botonera. En este caso va a ser un cuadrado. Luego podríamos, sobre una malla más grande, ponerle obstáculos. Exploradores. Y que es capaz de meterse por huecos muy pequeños y dispone de un montón de sensores de temperatura, luminosidad, tiene un láser para proyectar luz. Luchadores. Participa intentando destrozar a otro robot. O sea, es un tipo de pelea robótica. Estas son cuchillas. Sí, es una cuchilla. Artísticos. Instalaciones móviles. Hacer no una escultura estática, sino una escultura con movimiento. Y hasta de película. Esta réplica del mítico robot de Star Wars R2-D2 es el sueño cumplido de un joven fan de la saga. Le vamos a meter inteligencia artificial, que va a ser que te siga a ti por medio de una pulsera o algo. Me lo voy a quedar y llevarlo al cine a ver la nueva. Ninguno de ellos tiene fines comerciales. Son todos de ocio. Porque lo que venimos aquí es a pasarlo bien a fíjolos. En nuestra asociación lo que pretende es difundir la tecnología. Pero no una tecnología cualquiera, sino tecnología libre. Y todos los proyectos que veis aquí, que han sido hechos por la asociación, están en nuestra página web. De forma que puedes coger toda la documentación que necesitas y fabricar esto por tu cuenta. Utilizan materiales reciclados y piezas que construyen ellos mismos, con herramientas diseñadas también por ellos mismos, como esta fresadora o esta impresora 3D. Hacer un robot sencillo es muy, muy barato. Podríamos hablar de unos 10, 15 euros. Un cartón de leche, tapones como ruedas y un mínimo de tecnología. Son los componentes de este robot básico que se puede construir por apenas 6 euros y que es capaz de seguir una línea de forma autónoma. Aquí hay ingenieros, profesores de secundaria, niños y jubilados. Hay que estudiar algo. Tiene su dificultad sobre todo cuando no se tienen conocimientos de electrónica, de electricidad. Muchas matemáticas, demasiadas. Matemáticas, planos, un poco de imaginación. Esa es la receta con la que las máquinas cobran vida.